12 de enero ya, cuando nos demos cuenta, empiezan las clases y se acabó todo. Pero en este 12 de enero, la apertura de este programa, agradeciéndoles que nos acompañen también en el verano y dándole también las gracias a toda la gente que desde distintos puntos del país y también del exterior se dieron cita o se están dando cita en los distintos valles y centros turísticos que tienen nuestra Córdoba y el país. A todos ustedes, muchas gracias, reitero y también agradecimiento al doctor Norman Jalil que en esta apertura nos acompaña. ¿Cómo estás Norman? Bueno, muy bien, acompañándolos en este inicio de año, tratando de comentar un poquito de lo poco que uno sabe sobre estos temas. Oiga, hablamos, mucha gente ya lo conoce y otra gente se va sumando. Con el doctor Norman Jalil hablamos de todo lo que es la cirugía de la obesidad mórbida, sus ventajas. No sé si sus desventajas, usted va a tener que seguirnos y si es de otra provincia, va a entrar en www.parasusalud.tv y retocar todas esas notas. Pero también lo que es la cirugía de tiroides, lo que es la cirugía abdominal, la famosa hernia de hiato y demás. Pero antes de continuar, creo que la importancia de que no es la mano solamente de un cirujano, sino de un equipo de trabajo, ¿no Norman? Bueno, claro, digamos que esta es una concepción que cada vez se afianza más en medicina, ¿no? Nosotros tenemos el antecedente histórico de los grandes cirujanos que, digamos, de algún modo quedaban expuestos como los autores de todo lo que se lograba. Actualmente la idea del equipo toma cada vez más fuerza en medicina y toma fuerza con un solo concepto, sacar lo mejor de cada uno de los especialistas para llegar al momento de la operación en las mejores condiciones posibles, lo cual va a redundar en excelentes resultados en el podoperatorio. Comprender esta idea es algo que no es fácil, es algo que es un concepto bastante moderno y que sin lugar a dudas, puesto del lado del paciente de quien se va a operar, pretende de que todo salga de la mejor manera. Bueno, para eso existe un equipo, en donde conociendo los objetivos, las necesidades, la forma de llevar a un paciente en las mejores condiciones, ya sea en cirugía de la obesidad, en donde diría hoy que es primordial. Nosotros, en nuestra experiencia, basamos los resultados del podoperatorio en la preparación preoperatoria, visto por distintos especialistas que saben cómo hacer para que el paciente llegue en las mejores condiciones, supervisar al detalle los pequeños problemas para evitar que se hagan grandes problemas después de que el paciente está operado. Bueno, todo ese concepto, lo único que pretende es darle mayor seguridad al paciente y garantizar buenos resultados al momento que el paciente ya ha sido operado. Vos sabés que este año se suma una colaboradora nueva, Rocío Moreno, que está en pantalla con nosotros, y en ocasión de una cirugía justamente, que ella está aprendiendo el tema médico, me decía los miedos que genera, porque yo no sé quién me voy a encontrar. Entonces, el hecho de que tengas un psicólogo, que tengas una enfermera, que tengas un lugar acogedor, que tengas todo un equipo que asegure que lo que se va a hacer va a salir bien, eso tranquiliza y creo que te mejora, porque el estrés debe ser uno de los efectos más adversos en el resultado de una cirugía, ¿no? Claro, evidentemente que tranquiliza y siempre decimos, ¿cómo me gustaría a mí llegar al momento de una operación? Bueno, si hablamos de cirugía de la obesidad, diría que más todavía, por lo que significa, por el significado que queremos darle como una opción de cambio de vida, ¿no? De incorporar hábitos sanos por el resto de la vida. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo le gustaría a un paciente enfrentar este proceso? Y si uno puede lograr darle la tranquilidad de que va a ser evaluado de una manera correcta por profesionales de alto prestigio, que van a estar cuidando cada uno de los detalles en todo el periodo previo y postoperatorio, si yo tuviera que operar, me iría tranquilo a una operación. Bueno, ese es el sentido. Pero se extiende, no sólo a esto que es bastante complejo, sino al resto de las cirugías, en donde la clave, insisto, en manos de un buen equipo con experiencia en lo que es la cirugía que se va a realizar, la clave es cómo se llega al momento de la operación. Si el paciente llega en las mejores condiciones, los resultados están prácticamente garantizados. Norman, seguimos en próximos programas, como vengo diciendo hace 20 años. Bueno, seguiremos acompañándote en todo este año. Esto es para su salud, estamos en Calia con el doctor Norman Jalil y nos vemos en otro sector de la ciudad de Córdoba. ¡Gracias!